Soy tu casi algo, yo le ando aguitado No sé en qué momento, yo quería ser bueno Pero no le voy a romperlo, quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que un poco pósito Y agarrar el rollo, cuide paso mi dignidad Tú me conoces, que reales el año ¿Dónde será? Pósito casi algo, ya me paso Para que sea interesante, le fundo al vaso Y ese par de subwoofers nos están alimentando con un aplicador D.B. Drive De la serie Euphoria de 2250 watts RMS De la última vez que lo grabamos al momento de hoy Ya le mejoraron la estética, sobre todo con la iluminación Pues qué les parece este sistema de sonido Que encontramos en una Jeep Liberty Por ahí los amplificadores están ocultos Y cuenta con dos baterías para alimentar el sistema Y con los bajos, ya saben que Siendo de la marca Kicker Va uno a la segura Si quieren un buen par de subwoofers Sin duda les recomendamos la marca Kicker Comenta el propietario Que él se gastó en equipo y la instalación Alrededor de 60 mil pesos Ay que rico